hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos en disney heroes battle mode y estoy malo sueno como un viejito hasta el viejito suena mejor que yo bueno este así breve porque les digo me duele muy gacho la garganta ya sé que no importa pero yo por tratar de ayudar un poco y contribuir a que les vaya mejor qué onda bueno les digo así como salga ya como ya vieron que estoy mal dice festeja y gana lo grande si las fiestas son para estar unidos entonces reúne a tu equipo más poderosos este fin de semana obtiene puntos en esta última competencia ganando en la oleada arena y ganando experiencia de amistad para conseguir recompensas valiosas bien las recompensas tenemos en el primer rango 10 cofres y recuerdos de eva con fruzono para que lo tenga guau para los que no m resistencia gratis en el 2 este es muy bueno la recarga por 4 tenemos valios de recuerdos muy bien tenemos el de f félix con fruzono y potencia de disco 10 mil nada mal este también este sí es muy bueno se los recomiendo este en el cuarto nivel tenemos este doble drops de campaña élite y dan 2 y reinicio de campañas élite muy buenos también para eventos cuárdelos no los gasten y en el premio de un millón tenemos 15 mil vales de insignia un doble drops de campaña normal y merida con el astiger de bueno para que lo tengan y 25 yo tengo 60 estoy acercando en rango los inalcanzables pues tenemos allá que 20 cofres esto y lo siente el astiger para pero para los mortales que esto es lo que más aspiramos pues tenemos 10 fichas de jack 5 cofres 25 de estas cosas y 25 de este para mí para muchos la gran mayoría con estos dos máximo unos 1 1 por ciento y 5 por ciento estaríamos llegando a a los 100 con este y con este así que nada mal nada mal que más tenemos bueno ya para conseguir puntos tenemos las tareas que son ganar experiencias de amistad aquí el asunto es que bueno para mí y así me lo quieren este copiar pues mejor porque pues para mí este sería la mejor combinación dentro de lo que cabe tengo algunas amistades que no he hecho porque pues trato de mejor traerles contenido pero bueno este miren aquí está flink con corra mike con zulli en la chica con el bebé sol con el rex cajon con felix pirata con bruja fin y con la coneja también se les dio sus ojos con los 2 y en la chica con el bebé sol por el bebé sol por la chica obviamente se puede ser así el rey esponjoso con el señor tatuado y ral con el pirata jack o a tercero asi que así de primera se las dejo para quien vea el vídeo espero que les ayude mucho Este Como ven ya no puedo hacer más Y Ah mira no No quiero Y también tenemos Hay que ganar oleada de infectados Pídanle a su líder en este clan Que lo suba a la máxima dificultad No importa El chiste es ganar las batallas Y en el otro punto Que es ganar una batalla de arena No sean gachos Este Cambien su defensa No pongan a Zully No pongan a Corra No pongan a Stitch No pongan Trato de poner a Miguel Oh si porque a Miguel Porque se nos pega O pongan alguno muy débil Pongan el que más El más de mil que tenga Tenga no su equipo más débil No sé digo También Sean corteses Ayuden Apoyen al Al prójimo Y si Y así pues como van a ver Ya ven Miren Este si sabe Eh quien más Este Este también Ah no También no se pase No pongan a Moana No sean gachos Este bueno Pero por ahí va Si le ganan Moana Compone a alguien Que la hechice O le encante Y ya le gana A la tía Dálmata O cualquier otro Pero ayuden No se enojéis Y pues bueno Para que no me sangre más la garganta Jejeje Ya ven ya ni me puedo reír Eso es todo por el video Ojalá les vaya bien Quisiera que ganen muchos Y otra cosa Ah Que suena Ah la calle Este Pasan con sus bocinas Esto no queda Este No se gasten Los cofres Experiencia La actualización Porque viene algo muy bueno Con los cofres Así que Ahí está la recomendación El aviso Ah No gasten cofres Porque viene una actualización De que entre más cofres Vayan abriendo Mejores recompensas Habrán Ah Así que Eso es todo Dolió Pero salió Nos vemos Y recuerden Enfermo O no enfermo El show debe continuar Creo que mejor No pudo haber quedado Esa frase Bye bye Ah 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 Ya bueno